El líder opositor Leopoldo López, quien se encontraba bajo arresto domiciliario, fue liberado por militares bajo las órdenes del autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, dio a conocer el propio López a través de su cuenta de Twitter. He sido liberado por militares a la orden de la Constitución y del presidente Guaidó. Leopoldo López. Leopoldo López hizo un llamado a todos en la movilización contra el gobierno de Nicolás Maduro y dijo que es hora de conquistar la libertad. López estuvo en la base militar a Carlota en Caracas, acompañando a Guaidó, quien grabó un video en el que dio inicio al cese definitivo de la usuarpación, refiriéndose al gobierno de Nicolás Maduro. Leopoldo López se encontraba en prisión domiciliaria en Caracas cumpliendo una condena de 13 años acusado de incitar a la violencia en protestas que dejaron 43 muertos en 2014.